Luego de las denuncias hechas en marzo de este año por dos regidores de la municipalidad de Trujillo, ante un supuesto mal uso de vehículos de patrullaje de seguridad ciudadana, el alcalde de la ciudad desestimó tales acusaciones y se pronunció al respecto. Yo creo que cuando hay mala fe, la mala fe tiene siempre patas cortas. Cuando uno tiene un vehículo y sufre un desperfecto, va al taller y lo deja hasta que lo reparen. Eso es lo que ocurre, eso no es permanente, eso tiene sus días, sus ciclos. Es un campo abierto, lógicamente tiene polvo. Yo los invito a que vean que varias unidades están en la calle. Pese a las denuncias formuladas en su contra, el Burgomaestre justifica esta adquisición como parte de la estrategia para la prevención ante inseguridad ciudadana. Pedimos a la población que nos continúe apoyando, a ustedes que sigan informando, pero a aquellos que creen que por una mala información, por una mala noticia, van a poner la agenda de nuestro trabajo, es muy difícil. Tenemos las políticas, tenemos los planes, tenemos los programas y tenemos las actividades que nos competen a todos. Se estima que a más tardar en siete días, estarían llegando las nuevas unidades a nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!